Y me vuelvo a liar y a cantar, casi sin fuerzas para escribir Mil horas por necesitar, voy a partir mi cabeza de aquí Puto mundo loco, un café nocturno, no voy a acostarme, quiero verlo todo Nunca estás distante pienso en el futuro, hoy estoy seguro y nada hay seguro Y vivir siempre con el morir, siento que mi defensa hoy lloré Hace solo un momento y pensé, gracias señor por estos dolores Tú me proteges de calamidades, mueve los hilos de aconseceres En un perfecto ritmo es causal, todo responde aunque te sopla Venticulosamente para cada cual, es la verdadera, unidad Una mirada que mira y no te mucho más, es insistente y agobiante a la paz Y encontrarme en familia con la humanidad, bajarme de pedestal y equilibrar Recibiendo tu ayuda y ayudar, hoy más que nuestra tengo que gritar Desfrillejo mi cuerpo y cantar, desbarrando mi voz una bañera más Y la noche me tiene a ropar, y la brisa acaricia mi cara Y la luna está llena, noche clara, un momento perfecto, una palabra Un amor imposible, se veía a solas, crónicas, demoras, alucinas Y me vuelvo a liar, a cantar, casi sin forzas para escribir Pidores con necesidad, y partir mi cabeza de aquí Junto al mundo loco, junto al mundo, no voy a acostarme, quiero ver con todo Tú que estás distante, pues a mi futuro, hoy estoy seguro, y nada es seguro Vives en perfecto al morir, siento feliz de que solo llore Hace solo un momento y pensé, gracias señor por estos dones Tú me proteges, de que ahora mi tienes, nueve cosas y las de aconteceres En un perfecto ritmo es causal, todo responde a hablar de un sol ¡Ja, ja, ja! The End Stars Respiro profundo A un gran valle en mi fondo Me fui de este mundo Y a mi manera recono Una nueva tierra Es la ley en la caverna Observaba sombras Hoy admiro tu belleza Quiero estar contigo Cuando llegue el día de juicio Yo no soy culpable De seguir los pasos que me dio Dios me quiso suyo Y una fría máscara Amor, su fe loco Una dura condena Es vagar por el sendero De los olvidados Dile que serán los primeros Pero ¿Y hasta cuándo? ¿Voy a soportar el tormento de una mente enferma? Una oscuridad Una oscuridad Un agujero Y una aguja fría Una vena pinchada Y dolía Lo que no sabía Que tristeza Que pena Que ruina Buscando la vida Y la muerte a pago Su día ¿Voy a soportar el tormento de una mente enferma? Este mundo no se hizo para mí Tengo la puerta abierta para ti Desmenuzo la historia así Me alivio de la histeria por fin Voy a toda pastilla hasta allí Un lugar reservado para mí Dime amigo que buscas aquí Donde nada se adueña de ti Te dormiste sobre el prado aquel No sé si morí Te perdí Testigo de tu muerte Yo fui Tuve que partir así Y es que los perdedores caen así Luchaste yo lo sé No lo suficiente Ya lo ves Si miras desde allí Podría estar contigo en las nubes Pero lo quiso así Sigue dándome oportunidades Decidir de vivir Un viajero a través de portales Hay tiempo para mí Y me esperan hermosos lugares Tú me esperas allí No sé por qué Y ahora Y ahora ¿Por qué? Todo está bien Hoy es mañana Paso, paso ¿Qué importarán? Tú me recoges Tú me conoces No te puedo mentir Extrañas voces Echos atroces ¿Y qué será por fin? ¿Y qué será por fin? Si no estás aquí Espero Por ti Si no estás aquí Y seguir Y seguir Tengo tus besos A solas rezo Agradecer Y sin pedir Juego a este juego Y pierdo de nuevo Hoy digo que no Así Y mañana mejor Siempre distraído Otra canción Bien Demonios Y yo Mis pasos Y hoy Brindamos Con otros Vozos Yo Yo te quiero Siempre En mis brazos Yo me quiero Siempre En tus brazos En tus brazos Ayer me perdí por oscuros caminados Yo te conocí, helado de frío Tú llegaste a mí, último suspiro Te reconocí, muéstrame el camino Es natural, la verdad se ocultaba Y fracasar, siempre y lejos de pasar Y la vida pasó, así como sin nada Mi voz desmudeció, no pude decir nada Estoy mirando al sol, le estoy plantando cara Y tanto me ciego, que debo de me ganar Tú mi calor, tú mi almohada Tú mi colchón, de pluma y de lana Le doy ganándole al tiempo momentos Hago recuerdos, mañana los huevos Y todo es un sueño, te duermes, te duermo Vamos despacito, pasando de cielos Solitos, juntitos, vivamos el sueño Nos vamos, flotando a un palmo del suelo Hola, mi amor Estos brazos de miedo, puedes sentir Tu cuerpo en mi cuerpo Sale de aquí Voy a lo encuentro Nada en el mundo Va a defendernos Siente el poder Viene de dentro No hay nada más que haber Ha llegado el momento Llega la historia Con nada de meses Y... Nos tocamos En mi alero Y junto a ti me voy muy lejos Voy a venir, sonrío al espejo Sé de qué forma lo he descubierto Abre tu camión, me da camino Besos tus labios, de caramelo Salta conmigo, es como un fuego No lo imagino, y así lo tengo Y es con mis dos de la realidad Y es con mis dos de la realidad Y es con mis dos de la realidad Nosotros somos un mercado, algo real Y es que no se puede comparar Una vida penana y por fin llegar Los confíos de la tierra se nos mostrará Hoy le muño que amarillo la pena esperar No lo imagino, no lo imagino, no lo imagino ¡Suscríbete al canal! Es igual que un juego, en que lo jugamos Y apostar al rete, me quede sin cuartos Ahora escribo canciones, salto desde el cuarto En mis oraciones, rezo por los años Que no venga a vernos, un futuro extraño Y la oración me libera del daño Y tu calor, yo no es frío, mi amor Se fue el dolor, y en un temprano Que mal humor, río hasta el canto Estoy condenado a la vida Me voy contra la soledad Y estoy reconstruyendo ruinas Yo soy un alma que camina Y la oración me libera del daño Y tu calor, yo no es frío, mi amor Se fue el dolor, y en un temprano Que mal humor, río hasta el canto Estoy condenado a la vida Me voy contra la salida Y estoy reconstruyendo ruinas Soy un alma que camina hacia el sol Y me baño de luz Una paz como nunca existió Ahora estoy junto a ti, mi amor Y quedarme por siempre a tu lado Yo caminé por dolosos caminos Tu verdad me alumbra mi destino Y quedarme por siempre a tu lado Yo caminé por dolosos caminos Tu verdad me alumbra mi destino No es la verdad suprema contigo Nada me interesa que no sea de ti Y digo con que te dejas Pero tú me trajes de aquí Conmigo moriste A la vida volviste y de repente Hoy está más claro Que con el pasado Recompongo fragmentos Notos de aquel estado A medianoche despierto Escribo a prisa y corriendo No da grandes dividendos Es solo cuestión de tiempo Tengo una esquina clavada Y la negocio así Antes de la madrugada Cato es para ti Esto no lo hago por nadie Lo hago solo por mi He bajado hasta mi cielo Y he subido hasta aquí Que me quitélo bailao Como suelo decir Y me escapo con los pelos Nunca volveré allí Esta es mi medicina Dime no dime si Ni cantarás en la noche Quédate por aquí Solo un perdedor Ganando posición Solo un ganador Que por fin se venció Ven a verlo con tus propios ojos En desfiladeros En desfiladeros peligrosos Y la mayoría caen al foso Pocos dos que disfrutan del gozo Y precipitado en ese esbozo Pase media vida y tenebroso Sino sin salida Y he acoso Un mundo vacío y poderoso Y en tinieblas que sea Y asombroso Pude verlo con mis propios ojos Hoy la paz me envuelve Soy dichoso Y a ti te resulta escandaloso Que puedo hacer Voy a esperar de pie Verte llevar A ti también Tú creías Pero te pasaría a ti Te siento por el lado Y no puedes salir Hoy la muerte te acompaña Yo miro desde aquí Ya no juego esa partida Pero apuesto por ti No cuestiones ni replicas Es un acto de fe No pretendas dominarlo Porque es imposible Vive dentro el enemigo Con él no se puede Vive yo de mi o mí Poco a poco muere ¿Qué puedo hacer Y otra mañana en el papel? ¿Qué puedo hacer Un actor que olvidó el papel? Y poco a poco Perdiéndolo todo Cargándome de soledad Ahora lloro Y qué demonios Pudo pasar Y nosotros Perdimos las ganas Y volamos Por mundos Mucho más allá Y si no simplifico No puedo parar Y momentos Así en los que Puedo estar Y soy yo Nada más Y nada más Lo que tengo es ahora Y no más Dame tu corazón Te lo quiero abrazar Tu espíritu abrazar Otra noche Te cansas Y tú estás allá Y me gusta cantar Y algo que demostrar He vivido separado Una eternidad Una mina de oro Es lo que me das Más ricreta No añora Hablarlo de allá Sumergido en el lodo Me duele de ahogar Y no más Lo que tengo es ahora Y no más Dame tu corazón Te lo quiero abrazar Tu espíritu abrazar Otra noche De tantas Justas No sé ya Y me gusta cantar Y algo que demostrar Y vivir separado Es una eternidad Soy subvertido En el lodo Media veña despistado En ese lugar Otra media Ocupado En repasar Ven aquí Ven aquí Cuéntame ¿Cómo fue? Si al final Te encontré Yo estaba tan perdido Me di en silencio Y es que hice tanto No cuido Son los ecos en mi oído Le traje conmigo De siniestro Mi destino Y por más que lo miro No encuentro sentido Y conmigo A ver salir el sol Veinte años El grito se alargó Y cada vez Que miro atrás Entran ganas De votar Y un millón De lágrimas Flotan Y mis ojos Inundan He cambiado De ruta Sigue mi solar Todos los días Sofá Mientras mi cabezota Y siempre Dando la nota Y flota Que te flota Alcanzando La cota El ruido Que alborota Sonido Que deslota Una cabecita Lo que hay por fin Comprendo Que hago aquí Y una vida Vuelvo a ti Tranquilo Me puedo ir Hoy no hago otra cosa Que seguir Es rastreo Te dejaste para mí Y eres en silencio Por mí Y también me acuerdo De ti Ambos nos conocimos Allí Pero hoy Mi lugar Está aquí Traficante de sueños Hoy le pongo remedio Y se me eriza el vello Traficante de sueños Hoy le pongo remedio Y se me eriza el vello Cada vez que pienso en ello Y siempre habrá canciones que cantar Me hundí en el mar No puedo respirar Tú merecías Hasta donde pretendes llegar Viviré pasando Acordado En la barra De un fan Dije Dije Tam Des gl Status Dije 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 هم Gracias por ver el video